Al fútbol colombiano, en la sexta fecha de los cuadrangulares, victoria del Independiente de Medellín sobre Millonarios 2 a 1. El primero de Carvajal. Llega Toro, para empatar el partido grito de Millo. En la victoria, Guadal de Valenciano, Cortés en contra, le da el regalito a la gente del DIM. Victoria del Deportivo Cali sobre Once Caldas, Bedoya, para la gente de Cali, el 1 a 0. Después iban a sumarse Candelo y Segura para el Deportivo Cali. En el descuento, para Once Caldas, va a llegar Sergio Galván Rey, su gol número 26 en el campeonato. Pierde el Once Caldas. Junior le gana 3-2 a Pasto. Torres anota su nombre para el primero. Charria, empata para Pasto. Dos anotaciones de Marquinhos, dos penales. Para el conjunto del Zurdo López y Vidal, convierte también de penal para el Pasto. Saltaba uno más, otra vez Marquinhos, de penal, triunfo de Junior, 3 a Pasto. Tuluá y la victoria, 4 a 3 sobre el Atlético Nacional de Medellín. Caicedo y el 1 a 0. Caicedo repite la figura de la cancha, 2 a 0. Escobar y el descuento para Atlético Nacional. Caicedo repite, anota el tercero de Tuluá. Vilarete, descuenta para Nacional. Victoria. Victoria. Parí 4-2 y Gómez en el descuento para Nacional. Victoria de Tuluá. 4 a 3. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!